¡Qué buena pelota para Roser! ¡Gol! 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 ¡Grítalo! ¡Golazo! ¡Gol de Universidad Técnica de Cajamarca! ¡17 minutos en el segundo tiempo! ¡Qué buena pelota! ¡Qué buen control! ¡Cómo la orientó Roser! Y prácticamente en el área donde quema la pelota ¡Lo le queda la de Quelo Cusqueño! ¡Utc 1! ¡Garcinazo 0! ¡Anotó Víctor Roser! Dicen que los goleadores aparecen cuando se les necesita Y apareció Roser No había aparecido prácticamente en estos 62 minutos Pero aparece con un excelente control Un control orientado La deja justo delante Da el paso necesario Se da la pausa, le pega contra el piso Y la pasa por entre las piernas de Carranza ¡Excelente ejecución! Yo creo que hizo exactamente lo que se le pedía a Roser Cuando decíamos en la primera mitad que tenía que aparecer En donde él mejor se mueve En la zona central del área ¡Sí!